Anticoagulantes. Te voy a contar todo lo que debes saber para entender por qué estás anticoagulado, qué riesgo de sangrar podés tener y cómo podés evitar o disminuir este riesgo. También te voy a contar por qué se producen los coágulos y los trombos. Te voy a contar de una manera muy sencilla qué es un coágulo y también vamos a hablar de los anticoagulantes más conocidos como el cintrón, el heliquis, el zarelto, pradaxa e incluso de la aspirina. Te voy a decir qué anticoagulante es mejor para mí y por último te voy a dar unos consejos que a mí me parece fundamental que se lo digo a todos mis pacientes. Entonces los tipos de anticoagulantes son varios. Existen bioral, subcutáneos y endovenosos. Subcutáneo endovenoso son principalmente la heparina y la enoxaheparina. No es tema de la clase, así que vamos a hablar de los bioral, aquellos que ustedes toman en su casa. ¿Cómo funcionan? Acá yo voy a hablar con términos relativamente extraños. Quédense hasta el final. Yo les aseguro que ustedes van a entender lo que estoy diciendo. Acá solamente voy a escribir para después recordar. Bien, el aceno cumarol y la warfarina son antagonistas de la vitamina K, es decir, impiden el correcto funcionamiento de la vitamina K. Estos llamados de manera rara a pixaban, endoxaban, rimaroxaban, cuya marca comercial es el X Zarelto. Fíjense que curiosamente tienen una X en el medio. Esa X es por la función que tienen, porque van a inhibir de manera directa un factor de la coagulación. Doctor, ¿qué es un factor de la coagulación? Bueno, un factor de coagulación son distintas proteínas que permiten que la coagulación ocurra. En este caso, el factor 10 de la coagulación. Después también existe el davigatran llamado Pradaxa. El davigatran es un inhibidor directo de una proteína que se llama trombina. De nuevo, no se preocupen. En breve, acá en esta explicación del coagulo vamos a entender todo esto detalle por detalle. Y la aspirina, mucha gente piensa que está anticoagulada por utilizar aspirina y esto no es así. La aspirina en realidad no es un anticoagulante, no actúa sobre el coagulo, actúa sobre las plaquetas. Las plaquetas son pedacitos de una célula gigante que está en la médula ósea que se llama megacariosito. Las plaquetas son fragmentos de esos megacariositos que andan dando vuelta por nuestra sangre y tienen la capacidad de adherirse y pegarse, perder su forma y pegarse, empezar a formar el coagulo. Unas plaquetas llaman a otras y se van adhiriendo. La aspirina es un anti agregante plaquetario, es decir, evita que las plaquetas se unan entre sí y de esa manera disminuye la formación de algunos trombos, es decir, es un anti agregante, no un anticoagulante. Bien, la pregunta importante de esta clase es por qué me anticoagulan? Por qué me dan una droga que tiene un riesgo de que yo sangre, de que yo tengo un ACV, de que me sangre el estómago, de que me sangren las piernas? La respuesta es bien sencilla, pero deben escuchar con atención. Fíjense, se anticoagula para dos cosas. Una es para evitar que se formen los coagulos y la otra es para tratar coagulos ya formados. Automáticamente surge la pregunta de por qué se forman los coagulos. No es más fácil evitar la formación de coagulos de manera natural. Bueno, es complejo. Fíjense, los coagulos se forman en distintas circunstancias, pero básicamente necesitan de dos o tres de estos mecanismos. Una, la circulación de la sangre. Cuando la sangre circula de manera, llámenlo torpemente, de manera lenta, es como un río. Vieron que cuando los ríos están estancados, se junta los desechos arriba. Bueno, cuando la sangre circula de manera lenta, se juntan los factores de la coagulación, las plaquetas y demás y forman coagulos. Permítanme darles un ejemplo. Seguro ustedes escucharon de una arritmia que se llama fibrilación auricular. Es la arritmia más frecuente por arriba de los setenta y cinco ochenta años. Es la más frecuente. La fibrilación auricular. Fíjense, si ustedes tienen su corazón acá, tienen los ventrículos que empujan la sangre de abajo hacia la aorta y hacia las pulmonares, hacia los pulmones y arriba tienen un saco que se llama aurícula. Ese saco se contrae de manera ordenada bien y pasa la sangre de las aurículas a los ventrículos. Cuando solo tenemos fibrilación de la aurícula, está diciendo que la aurícula literalmente se mueve como si fuera una bolsa de gusanos de manera irregular y anárquica. Entonces la sangre que está dentro de esa aurícula, repito, la sangre que está dentro de una aurícula que funciona mal genera éstasis sanguíneos, remora sanguínea. Esa remora permite que las plaquetas que están circulando ahí se acerquen mucho a las paredes y formen coágulos. Por otro lado, las aurículas no son un saco perfecto, sino que están llenos de bolsillos, los cuales se llaman orejuelas auriculares. Esas orejuelas a veces también permiten que haya éstasis sanguíneo, que haya una mala circulación de sangre, sobre todo en presencia de esta arritmia, por ejemplo. Fíjense, otro mecanismo muy importante es la disfunción endotelial. No se asusten, todos van a entender. La disfunción endotelial es lo siguiente. Nuestras venas, nuestras arterias están recubiertas por células especiales que se llaman células endoteliales. Estas células tienen una carga. Esa carga, una cuestión de positivo o negativo, repele a las plaquetas, las empuja para que no se peguen. Otra de las funciones del endotelio es liberar ciertas sustancias que evitan que las plaquetas se peguen. Pero qué pasa cuando somos diabéticos, cuando somos obesos, cuando fumamos, cuando nos operamos, cuando tenemos una infección como por ejemplo la COVID 19 o una sepsis o cualquier otra cosa? Tenemos lo que se llama disfunción endotelial. Estas células que recubren a las venas y a las arterias son disfuncionantes. Entonces qué van a hacer? Van a dejar de repeler a las plaquetas y las plaquetas simplemente van a ir, se van a adherir y van a empezar el proceso de la coagulación. Enseguida les voy a explicar cómo se forma un coagulo de manera realmente sencilla. Quédense porque me llevó mucho tiempo poder traducir esta información tan compleja a términos sencillos. Bien, entonces disfunción endotelial, circulación de sangre inadecuada y estados de hipercoagulabilidad. Como la palabra lo dice, estados de hipercoagulabilidad son enfermedades o situaciones en las cuales hay mayor coagulación de la sangre. Por ejemplo, hay personas que tienen enfermedades genéticas que les predisponen a mayor formación de coágulos. Aquellas personas que tienen cáncer también tienen mayor predisposición a tener coágulos. Por otro lado, aquellas personas que se someten a una cirugía muy importante también tienen la posibilidad de tener coágulos. Permítanme decirles una situación más donde la sangre no circula adecuadamente. Supónganse que ustedes van a ir a operarse de la cadera porque tuvieron un problema, se fracturaron. A ustedes lo van a operar, ¿no es cierto? Después van a quedar en una cama durante un tiempo. Imagínense que en las piernas hay unas venas que son comprimidas por los músculos de la pierna a medida que nosotros caminamos. Si nosotros estamos mucho tiempo en la cama, si nosotros hacemos un viaje de avión de 15 horas y no nos paramos, nosotros hacemos que la sangre en las venas, sobre todo si somos mayores, se vaya juntando. ¿Por qué? Porque la sangre no fluye de manera adecuada. Entonces en situaciones post quirúrgicas, en viajes prolongados de avión, nosotros tenemos esta sí sanguínea mala circulación de sangre. Por eso algunos pacientes, sobre todo aquellos niños con cáncer y demás, deben utilizar algunos anticoagulantes para viajes muy prolongados. Y por eso cuando ustedes se van a hacer una cirugía mayor, sobre todo traumatológica, les colocan o le pinchan la panza con un anticoagulante los primeros días. ¿Para qué? Para prevenir la formación de trombos. Ahora, ¿cuál es el problema de que se forma un trombo? Bueno, si el trombo se forma en el corazón, por ejemplo, por la fibrilación auricular, esos coágulos o trombos se pueden desprender del corazón, viajan al cerebro, excluyen una arteria de ahí y causan una CV. Si los coágulos se formaron en las piernas, esos coágulos se pueden desprender, viajar hacia el pulmón y causar lo que se llama un embolismo o un trombo embolismo de pulmón. Una situación grave en ambos casos. Entonces, ¿por qué me anticoagulan? Para evitar o tratar la formación de coágulos. Pero doctor, en definitiva, ¿qué es un coágulo? Acá está dibujada de manera entretenida lo que es un coágulo. Fíjense, yo no sé si la cámara lo llega a tomar, pero fíjense que tiene partes naranjas, partes rojas y tiene unas tiritas azules. Bueno, los coágulos son muy sencillos. Se forman por dos cosas. Las plaquetas que están a acá y una malla. Bien, entonces lo que ocurre es de nuevo, las plaquetas se acercan, se pegan a los vasos sanguíneos, llaman a otras plaquetas y estas se pegan entre sí. Cuando se pegan, pierden su forma y forman una masa viscosa de plaquetas que se llama tapón plaquetario. Ese tapón plaquetario es vieron cuando tenemos una herida que enseguida deja de sangrar y se forma una costrita traslúcida amarillenta y nosotros siempre nos las arrancamos y volvemos a sangrar. Bueno, esas son las plaquetas, pero es muy débil la fusión de las plaquetas. Entonces requieren de una malla que va a ir y va a aprisionar a esas plaquetas y le va a dar una consistencia dura de un coágulo. Entonces se forman por dos cosas, plaquetas y una malla. Si volvemos al funcionamiento de los anticoagulantes, vamos a ir viendo cómo funcionan. Pero antes déjenme decirle la aspirina funciona aquí. Es un antiagregante y no permite que se agreguen las plaquetas. Ahora, cómo se forma esta malla? Bueno, esta malla tiene un nombre y se llama malla de fibrina. La fibrina es una proteína que literalmente son tubitos largos entrelazados, como si fuera una malla que van a capturar a las plaquetas. Ahora, para que esta fibrina se forme de manera adecuada, tiene que ocurrir una compleja serie de reacciones en el organismo que nosotros no vamos a ahondar demasiado. Nosotros tenemos una de nuestras primeras clases desde hace cinco años. Te las dejo aquí que ustedes la pueden ver sobre anticoagulación, pero básicamente ocurre por esto, por ayuda de los factores de la coagulación. Fíjense, los factores de la coagulación son muchos, son complejos y son difíciles de estudiar. Pero fíjense, hay cuatro fundamentales que se llaman factores K dependientes. Esperen, no se vayan, que son 10, 9, 7 y 2. Los factores 10, 9, 7 y 2 son K dependientes porque dependen de la vitamina K para su función correcta, para su síntesis. Entonces, si yo utilizo un fármaco que bloquea o que antagoniza a la vitamina K, yo voy a tener disminución de estos factores de la coagulación que son fundamentales. ¿Para qué? Porque cuando estos distintos factores se van activando, activan unos a otros, unos a otros hasta que llegan a activar el factor rey. El factor rey es el factor 10. ¿Por qué es el factor rey? Porque se une al factor 5, no importa esto, y forman una enzima especial que qué va a hacer? Va a romper otra enzima que se llama trombina. ¿Cuál es la función de la trombina? Permitir que la fibrina actúe de manera adecuada. Fíjense que no es complicado. Los factores de la coagulación se activan unos a otros. Esto permite activar al factor rey, que es el factor 10. Rey es una cuestión que la estoy diciendo yo, no está en ningún libro, que es el factor 10 que se une al factor 5. Estos activan a la trombina. La trombina es fundamental para que la fibrina funcione. Entonces, fíjense, yo les había dicho que el apixaban, el endoxaban y el ribaroxaban tenían una X en el medio porque bloqueaban un factor. ¿Qué factor? El factor llamado mejor factor o el factor más potente, el que yo le estoy llamando jocosamente factor 10. Entonces bloquean esto. Si yo bloqueo al factor 10, no voy a tener trombina y si no tengo trombina, no voy a tener fibrina. Entonces el coágulo no se va a formar o si está formado se va a ir rompiendo. Bien, ahora yo les dije que el davigatran es un inhibidor de la trombina. Vamos un paso más arriba. Inhibo la trombina, no tengo fibrina, no tengo malla. Entonces los anticoagulantes evitan la formación de la malla como mediante los factores K dependientes acenocumaror y warfarina mediante la inhibición directa del factor 10 apixaban, ribaroxaban y endoxaban y mediante la inhibición de la trombina davigatran. Así funcionan los factores de la coagulación y evitan esto, evitan esto. Ustedes me dirán doctor, pero el coágulo se forma para evitar que sangremos, para evitar que tengamos hemorragia. ¿Por qué yo querría evitarlo? Bueno, porque hay ciertas personas que tienen mayor predisposición y un riesgo muy elevado. Y acá viene este punto. Qué riesgo de sangrar tengo y cómo puedo prevenirlo? Hay algo muy serio respecto a los anticoagulantes. Pueden hacer que sangre. Esto es una realidad que hay que decirlo. Pero lo que uno hace es cuando viene un paciente, por ejemplo, con fibrilación auricular que tuvo una embolia previa, que tuvo una trombosis de las piernas previa, que tiene un riesgo alto de sangrar, de perdón de hacer un coágulo. Nosotros evaluamos qué riesgo tiene de tener un coágulo y tener una CV, un infarto, una trombosis y qué riesgo tiene de sangrar. Y para eso utilizamos distintas tablas que nos evalúan el riesgo isquémico, es decir, el riesgo que un coágulo tape una arteria, una vena y produzca un daño versus el riesgo de sangrado. Y por ejemplo, voy a ocupar un número muy tonto, pero para que se entienda. Si yo tengo 10 por ciento de chance al año de tener una CV por mi patología y tengo un 0,1 por ciento de posibilidades de sangrar con el anticoagulante, qué voy a utilizar o qué voy a preferir? Voy a preferir disminuir notablemente el riesgo que tengo de tener una CV por un coágulo versus el riesgo de sangrado. Y ahí ustedes me dirán, está bien, utilizo el anticoagulante, pero cómo puedo evitar o disminuir la chance de sangrar? Bueno, podés evitar y disminuir la chance de sangrar cuidándote. Lo que voy a decir es muy tonto, pero fíjense zapatillas adecuadas, ojo con las hojotas y las pantuflas, ojo con las alfombras, sobre todo las alfombras móviles que colocamos a veces en el suelo. Si andas en auto, siempre de cinturón de seguridad. Si andas en moto, siempre el casco puesto y por sobre todas las cosas, hace los controles adecuados y se muy responsable en la toma de la medicación. Doctor, si estoy anticoagulado, necesito controles. Claro que sí. Si estás anticoagulado, necesitas controles, sobre todo si tomas aceno, gumarol y warfarina. Te van a hacer una vez al mes, una vez cada dos meses, una vez por semana. Al principio, chequeos de sangre para ver si estás anticoagulado o muy anticoagulado. Y van a ir regulando según un parámetro de laboratorio que se llama RIN. ¿Qué pasa con los otros anticoagulantes? Apixa, Endoxa, Rivaroxa y David Atran. Bueno, esos no requieren un control estricto de la coagulación. ¿Por qué? Porque cuando vos tomas ya se sabe que estás bien anticoagulado. Sin embargo, pueden hacerte controles para ver cómo está tu riñón, para ver cómo está tu hígado, para ver cómo están tus plaquetas. Entonces, estrictamente desde el punto de vista de la anticoagulación no requieren un control de la coagulación. Pero, pero ustedes me dirán ¿y por qué seguimos utilizando aceno, cumarol y warfarina si me van a pinchar una vez por mes y no utilizo apixa, endoxa o Rivaroxa? Bueno, estos tres son realmente caros respecto a esto. Y la otra razón, el aceno, cumarol y la warfarina se utilizan hace muchísimo tiempo. Hay una amplísima experiencia. Estos también se utilizan hace un tiempo adecuado y hay amplia experiencia, pero no para todas las patologías. Por ejemplo, si vos tenés una válvula mecánica en el corazón, eso es un elemento extraño y las plaquetas tienden a pegarse ahí porque lo reconocen como extraño. No tienen esa carga que yo les dije que tenía el endotelio. Se acuerdan? Bueno, entonces todavía el aceno, cumarol y la warfarina se prefieren no utilizar en válvulas mecánicas. Cuando yo tengo una enfermedad valvular muy importante, a veces no puedo utilizar. Y si he tenido sangrados muy masivos o muy importantes, sobre todo cerebrales, prefieren no utilizar estos anticoagulantes. Entonces, ante la pregunta ¿qué anticoagulante es mejor? Ninguno. El anticoagulante que es mejor es recetado en base a una estricta vigilancia y análisis de mi paciente según los riesgos y beneficios de la anticoagulación y según la patología que tiene. Ahora, es mejor un control de manera estricta y una elección realmente importante del anticoagulante. ¿Qué consejos yo les puedo dar si ustedes están anticoagulados o si toman cualquier medicación? Esto es fundamental. Primero, sacate todas las dudas que tengas. Habla con tu médico, pregúntale. Muchas veces las consultas son rápidas y no permiten que el paciente evacue todas sus dudas. Entonces sacate todas las dudas que tengas. Si notas que tu materia fecal se vuelve negra, roja, que vomitas color café, que orinas anaranjado o rojo, que te salen mucho más moretones de los habituales. Consulta inmediatamente a tu médico. Por otro lado, ser responsable con la toma de la medicación. Utiliza un pastillero organizado que tenga horarios y tenga los días de la semana. Esto no se aplica tanto para el davigatran porque prefiere que la pastilla no se humedezca. Entonces para el resto de las drogas ponelas en un organizador, ponete una alarma y ojo con la dosis que tomas. Toma la dosis correcta de manera adecuada. Y por último, hazle caso a tu médico, chequeate, hacete los análisis, anda a control y se responsable con la medicación. Espero esta charla te haya sido de utilidad. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau chau.